...verísima mención después de la filosofía, lo cual no era el caso del Imperio Romano. Como todas obras de la clase, el Imperio Romano también tiene su largo periodo de decadencia, y no solo unidad, sino también unidad. Esos son los dispensadores, como por ejemplo Cicerón. Este Imperio Romano deja de decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, de la palabra, ya es el ejemplo. Deberíamos, de ver a los últimos momentos, de todas las continuaciones, de derechos, de otras, se vuelve algo más mecánico, de compilar, unir, no es algo perfectamente creativo, es importante el sistema civil, pero no es una obra perfectamente creativa. El cristiano no crea nada notable en el derecho, pero sí, el sistema civil, todo lo que diría, hasta ese punto, es uno de los grandes aportes de los romanos. El cristiano no crea nada de importancia también, el cristiano no crea. El cristiano no crea nada y el importancia, que no cre auch un carteles, el cristiano no crea nada. Pero, no crea nada más. El cristiano no crea nada de importancia. Gracias por ver el video.